...tiene 5 años, están en la confitería, están viviendo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Estoy mal con el consejero, le hemos planteado la preocupación. Es un niño, tiene 3 años. Esta es una realidad que se provoca todos los días en la ciudad. No hay quien haga algo por estos niños. Así al fondo vemos, aparentemente es la madre, no lo sabemos, que se aleja con estos dos niños.